buena buena gente como les va bienvenidos al canal de vuelta que nos trae por aquí hoy que vamos a estar viendo que vamos a reaccionando a la genia de conny vallarini con esta charla que ella tiene con su público bien en su show de estándar que hace durante todo que va recorriendo el país con su show y de pronto sale de estas charlas tremendas con su público decir no tiene sentido yo a ella la sigo en instagram y muchas veces me ha puesto las historias de que voy subiendo sobre mi vídeo reacciones sobre su show así que muchas gracias de por sí y nos encontramos con esta me encontré con la historia en instagram con evangelista entelo así que vamos a ver con qué nos encontramos si le gusta el contenido por favor un me gusta si llegamos a muchas más personas si son uno de canal por favor suscríbete así está que si crece esta hermosa comunidad y al final está apareciendo una tarjetita que se llama ayuda a monetizar que son los pocos vídeos que youtube me permite monetizar así que o acá abajo tienen la parte de súper me gusta a súper comentario si quieren ayudar económicamente al canal listo no los aburro más allá vamos es cortito este ojo es que es que es que se acaba de separar yo me separo cuando te separaste en mi vida después cuando tiempo saliste no una banda una banda los sonidos de la vida la rompe no porque no porque a Florianópolis claro, ¿cuántas horas? 24 horas te querés separar de la familia me odio hasta yo misma me odio bueno, y entonces volviste y decidiste que me separo pero venías con esa idea o esa idea la desarrollaste en el viaje hace 5 años hace 5 años que te estabas una banda pero yo banco mucho eso porque uno dice, no es tan fácil separarse claro para tomar un examen y así va pasando la vida tengo juntas las dos ocasiones pasaron 5 años un montón de cosas la cuarentena te separaste después de 13 años hace cuánto me dijiste, me olvidé en marzo en marzo bueno, unos meses ¿y ya conociste gente o no? bien y bien la cara por mensaje ¿por mensaje o llamado? por mensaje no por whatsapp ¿pero vos veías que se estaba por cortar? no estaba re bien ¿se asustó? ¿lo llevaste vos a un pelo y no le habló más ¿lo llevaste vos a un pelo? ¿por qué tiene tanta información? ¿lo llevaste vos a un pelo? tenía 45 años el chico el chico el chico el chico bueno el chico el chico el chico lo llevaste vos lo hiciste conocer la noche la noche la torre del lago lo llevaste carísimo la torre del lago muy rancio muy rancio es muy pobre muy malo para 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 una cosa yo quiero saber una cosa espera vos él te dijo yo nunca fui a un pelo y te voy a hacerte conocer un pelo ¿se dio serio? no era vamos un pelo y vos me trataban ahí vos te enteraste que nunca había ido porque vos me quité de eso no no si sos sabía porque era banderita no ah no 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 ¿qué pasó de banderita? a ti los chico los montaner los chico los montaner los chicos los chicos los montaner parece que si si los montaner los chico hasta casarse no este copía yo era chico evangelista era evangelista evangelista de día de noche no olvido un comidito bien y entonces ¿qué cosa era evangelista? y al otro día le había pasado bien y te dijo no no sos no sos y yo y te ¿estás bien? yo el pelo por un momento el pelo por un evangelista que hay una especialista en religión ahora no se te puede subir ¿qué pasa con ella? el angelio pero si ya ellos no vamos al telio y si pero no conocía ¿cómo es el evangelista? ¿ah vos sos evangelista? buena noche la rompe mal bueno si yo me río perdón espero que lo disfruten conmigo ella es Connie Bayerini una de las humoristas hoy día de número uno de Argentina tanto como ella pertenece también a las chicas de la culpa que también lo tengo que hacer reacciones que es muy pero muy pero muy bueno y bueno voy a estar haciendo así tipo reacciones random ya que me pinta me pinta reaccionar así cosas así con una forma de decir era un canal de música ok que reaccionaba mucha música pero la música no tiene el apoyo que tenía antes o que se está perdiendo también está saliendo mucho short estoy haciendo mucho short de lo que es mi trabajo y todas esas cosas o boludeces de día porque ya prácticamente la gente no mira videos de 15 20 minutos prácticamente han cambiado las formas de consumir y también encima si hago videos de hago short no puedo putear porque youtube no me permite putear la puta madre así que es todo un conjunto y espero que les guste este tipo de material si les gusta por favor un me gusta así llegamos a muchas más personas si son nuevos por favor suscribirse así esta hermosa comunidad crece y si al final ahora está saliendo una tarjetita que se llama ayuda a monetizar que son los pocos videos que youtube me permite monetizar o aquí abajo si quieren ayudar monetariamente al canal tienen la opción de super me gusta o super comentario para poder ayudar económicamente este canal si pueden ya que este canal no vive de youtube y cuesta mucho mantenerlo así que besos y abrazos nos vemos en la próxima reacción y en la parte de comunidad que voy dejando las encuestas de los videos que voy grabando si quieren alguno en especial por favor déjenlo en los comentarios besos y abrazos hasta la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.